Buenos días, bienvenidos nuevamente a La Carta y vamos a iniciar una semana con una receta deliciosa y súper fácil. Ya sea para el desayuno, onzas o también para recibir siempre a nuestros invitados y que los sorprendamos. Bueno, vamos a hacer unos rollitos de jamón. Vamos a necesitar láminas de jamón, una por persona en este caso, pero ustedes pueden ya decidir esto, cómo van a servir. Vamos a necesitar lo que son dos cucharadas de salsa de tomate, tres huevos finamente picados, o sea ya cocidos, una lata de crema de leche de las pequeñas y vamos a necesitar también una sal, en este caso pues sal gourmet, las que les he dicho que esta viene ya con especies y ya necesariamente no tenemos que añadir lo que es la pimienta y eso, es 100% natural y es sal marina, huevo. Vamos a llevar entonces a un recipiente el huevo, la crema de leche y también la salsa de tomate. Todos los ingredientes los vamos a llevar acá, vamos a revolver muy bien y vamos a añadir un poco de sal. Revolvemos muy bien. Bien, ya aquí están todos los ingredientes, se ha hecho una pasta homogénea, lo que vamos a hacer ahora es llevarlos a las láminas de jamón. Vamos a añadir bien y vamos a enrollar, que se note acá sobre todo en los orillos y vamos a hacer un rollito bien chévere y él solamente pues pega con la humedad que él tiene. Bien, vamos a entonces añadirle al siguiente. Bien. Una idea muy fácil, ya quedaron nuestros rollitos de jamón listos para disfrutar y compartir con todos nuestros amigos. Muchas gracias por elegirnos, por estar ahí con nosotros todos los días. Los esperamos en el transcurso de la semana y aquello que se busca se encuentra y que lo que se descuida se pierde. Chao. Chao.